Hola, soy el Dr. Charles, y la mujer al lado mío es una de mis pacientes favoritas, Lori, y entre nosotros mi perro Dolce. Tengo ahora un consejo bastante inusual sobre cómo perder peso que voy a compartir contigo hoy. Es un consejo que hemos tenido siempre bajo nuestras narices, literalmente. Es también un consejo importante que he compartido con mis pacientes en mi clínica, aquí en Estados Unidos. Esto es un consejo simple que te permitirá poder perder rápidamente entre 2 y 4 centímetros de cintura en menos de una semana. Ahora necesito que prestes mucha atención. Este video contiene uno de mis mayores secretos para quemar grasa. No sé cuánto tiempo el video estará en línea, entonces asegúrate de mirarlo de principio a fin mientras esté disponible. Estarás seguramente pensando, ya he probado todas las dietas que existen, le dedico mucho esfuerzo y siempre termino volviendo a mi peso original. Bueno, déjame pararte aquí. Esto no es una píldora mágica. No tiene nada que ver con cualquier otro producto milagroso que últimamente abunda en todo internet. De hecho, estos consejos datan de hace muchos años y ayudan a explicar las razones por las que la mayoría de la gente es considerada hoy en día obesa.